Seguro que muchos de ustedes recuerdan el escándalo político y empresarial del viceportavoz del Partido Popular en la Diputación Provincial Constantino Berruga que Visión 6 Televisión sacó a la luz. Pues bien, avanzan las investigaciones y esta cadena estudia la vinculación ahora de dos socios, Juan Ángel Ruiz Pérez y Francisco José Arribas, con el también concejal en la roda Constantino Berruga en este entramado empresarial de supuestos amiguismos, sueldazos y fondos ocultos. Gestionan un grupo empresarial con mercantiles dedicadas al ladrillo y posibles relaciones con concesiones a ayuntamientos como el de la roda. Una larga investigación del equipo de informativos de la que seguiremos dando cuenta públicamente.